en el ámbito local, nacional e internacional. Gracias a quienes nos miren y escuchan a través de nuestra página triple W punto majestade punto TV. Siga con nosotros enseguida los titulares. Menor dispara a su hermano cuando jugaban con el arma de un familiar. Decomisan droga lista para el consumo en Santo Domingo. Alrededor de setenta y cinco eventos serán parte de la celebración de los cincuenta años de cantonización. Candidatas a reina de Santo Domingo iniciarán sus actividades previas a la elección. Más de catorce bebés nacieron el día de las madres en Santo Domingo. En el plano internacional, Estados Unidos dice que Siria usa crematorio para ocultar matanzas. Esto y más a continuación en el informativo. Menor dispara a su hermano cuando jugaban con el arma de un tío. El hecho ocurrió en la cooperativa Che Guevara cuando los menores jugaban con un arma que un tío les encargó para que guardara. La inocencia tal vez dirigida por el mal involuntario se convirtió en tragedia y quitó el descanso que tenía el padre de uno de los hijos. Pues jugar a los disparados se hizo realidad y el hermano de trece años se disparó al de catorce, dejándolo herido, alertando a los vecinos de la Che Guevara. De acuerdo a informes de la Policía Nacional, los menores tomaron el arma y jugaban sin saber que un tiro pudo haber matado a su hermano, quien está en una casa de salud pública. De responsabilidad pasó factura. Según versiones del padre, el menor fue enviado a guardar el arma por uno de sus familiares, pues la desobediencia también fue parte de este hecho que pudo costar la vida de un menor. El tío le da un arma a él, cosa que para que la venga a guardar aquí, cosa que le ha dicho así. Ya pues cosas me vienen a decir, así la han pasado. Cuando han pasado esas noves, esos casos, yo no estaba, cuando me fuera a avisar yo estaba durmiendo, estaba acostado y no queda noche. El arma fue decomisada y una mujer fue detenida para investigaciones y queda como referencia para evitar sucedan este tipo de juegos que pueden llevar a la tumba sin querer hacerlo. Diego Aparicio, El Informativo. Decomisan en droga lista para el consumo en Santo Domingo. Más de 100 dosis de varios tipos de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisadas por los agentes de antinarcóticos. Quienes poseían la droga fueron detenidos y están a órdenes de las autoridades pertinentes para el proceso de ley. Las evidencias fueron presentadas mediante rueda de prensa por la Policía Nacional Subzona Santo Domingo. De la unidad antinarcóticos de la Subzona Santo Domingo, dando respuesta a las denuncias ciudadanas, en la semana comprendida del 8 al 14 de mayo, ha realizado una serie de casos con resultados positivos, logrando con ello la detención de 13 ciudadanos, 12 ciudadanos de sexo masculino, una ciudadana de sexo femenino, sacando de circulación aproximadamente 34 mil 500 dosis que pretendían ser distribuidas. Asimismo, en lo que va del año hasta la presente fecha, hemos logrado un total de 129 personas detenidas, un total de 296 mil 946.87 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 28 mil 944 dólares aprendidos, dando un total de 111 casos registrados en nuestra unidad. Alrededor de 75 eventos serán parte de los 50 años de cantonización. Las festividades iniciaron el 12 de mayo con su presentación oficial y culminarán el 30 de julio. Con cerca del 20% menos del presupuesto de fiestas habitual, el GAT municipal ha preparado sus bodas de oro, en las que constan con más de 75 eventos. Nuestro presupuesto como departamento de cultura es de 283 mil 330, considerado todas las fiestas a partir del día viernes 12 de mayo hasta el 3 de julio terminando con el desfile cívico militar. Son exactamente 79 actividades que se vendrán realizando, en este caso a nivel de todos los departamentos del GAT municipal, y también instituciones públicas y privadas se suman a esta gran programación para todas estas festividades. Programas deportivos, inauguraciones de calles, ferias, pregones y conciertos formarán parte de los 50 años de cantonización. Dentro de los artistas internacionales tenemos para el día primero de junio, bueno, como internacional los Sonora de Namita, y como internacional también para el día 2 de julio tendremos al Baby Rasta y Gringo, que estará dándonos un reggaetón para los jóvenes, también tenemos música del recuerdo, esa música que realmente va a despertar a todas las adolescentes, a la gente adulta, como son los Vallenatos, Omar Giles, que también estará con nosotros, y también como plato fuerte estarán los Jarkas, dándonos este gran festival de música folclórica, y que gusta realmente a todas las personas aquí en Santo Domingo. Dentro de los artistas nacionales también contamos con 18 artistas nacionales, y dentro de los locales también estamos trabajando con ellos, con la Asociación de Artistas, que también está presente, contando casi 19 artistas que están para estas grandes actividades. Además de la elección de la nueva soberana de Santo Domingo, y culminarán con la sesión solemne, en la que varios personajes importantes para el cantón serán galardonados. Con imágenes de Darío Entriago, Karim León, El Informativo. Candidatas a Reina de Santo Domingo iniciarán sus actividades previas a la elección. María Elisa Jara, concejale del cantón, explicó que las 10 jóvenes llevan una preparación continua para dar lo mejor de sí en la pasarela, tanto intelectual como físicamente. También mencionó que ahora comenzarán sus presentaciones y deberán asistir a varios eventos. Pasado viernes pudimos ver la belleza que acompañó a cada una de las candidatas. Son 10 hermosas candidatas que en realidad están poniendo lo mejor de sí. Tienen al mejor equipo también, preparándolas, capacitándolas. Ellas llevan una difícil tarea de preparación diaria, la verdad. Es admirable verles la energía que tienen. E indiscutiblemente ya esta semana, luego de esta presentación oficial, ya inician las actividades formales en el tema de visitas protocolarias a las autoridades, visitas a sus auspiciantes. Tenemos en la planificación también el poder visitar a las principales ciudades del país para hacer la invitación, para que ellas sean las portavoces de la invitación a las bodas de oro, 50 años de cantonización de nuestra querida ciudad. Y así un sinnúmero de actividades, siguen ellas preparándose. Y en realidad ya estamos como Comisión Reina de Santo Domingo Bodas de Oro, conjuntamente con la señora Nelly Merina de Quirola, quien lidera esta comisión, la señora Miriam de Santos, nuestra directora de patronato. Ya limando cada uno de los detalles y cuidando cada uno de los detalles de la organización para que todo esté listo la noche del 17 de junio. Más de 14 bebés nacieron el Día de las Madres en Santo Domingo. La mayoría de los partos fueron normales. Para muchas mujeres, uno de sus sueños más grandes es el ser mamá. Y en Santo Domingo, 14 tuvieron el privilegio de conocer el Día de las Madres, a los pequeños que cargaron en su vientre durante nueve meses, convirtiéndose el bebé en su mejor regalo. Atendió el día de ayer, por el Día de las Madres, cinco partos de niñas y un parto de niña, que se ha realizado durante las 24 horas de este día domingo por el Día de las Madres. El hospital Gustavo Domínguez atendió ocho partos, cuatro normales y cuatro cesáreas. Y el Centro de Salud Los Rosales se convirtió en el lugar de nacimiento de seis bebés. No ha habido complicaciones en las seis mamitas que han dado a luz a sus niños. Consideramos que cualquier inconveniente tenemos una relación directa con el segundo nivel, a donde referimos todos nuestros pacientes, en el momento en que encontramos algún tipo de complicación. Y pues el contacto siempre abierto entre los dos niveles. Sí hubieron dos casos de referencia al segundo nivel, que el segundo nivel presto nos apoyó con la recepción directamente en los tiempos establecidos. Los centros de salud solo atienden partos normales. Con imágenes de Darío Intriago, Karim León, El Informativo. Director Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Mario Maldonado, dio a conocer detalles de la campaña de educación vial desarrollada la semana anterior con el Ministerio en coordinación con otros organismos públicos. Maldonado estuvo en el segmento Diálogos de El Informativo esta mañana. Tuvimos el lunes 8 de mayo conferencias. Ya. Varias conferencias que tuvieron como temática el CTE, el alcohol en la conducción. Ya. Después tuvimos la concientización en tránsito con la ANT, escuelas de conducción colaboraron también. Paralelamente en la tarde, pues del lunes 8, tuvimos nuevamente la CTE. En ese caso los instructores eran de las diferentes instituciones. Correcto, de las instituciones. La importancia del uso del casco como seguridad en los motociclistas. También tuvimos de conferencia de ANT en la tarde. Se replicó también en la Concordia lo que se dio en la mañana del lunes 8. Después tuvimos el martes 9 la intervención en vías públicas. Más bien unas actividades en diversos sitios. Puede decir algo el peaje vía Quito, el Círculo de los Continentes, el Terminal Terrestre, la Avenida Simón Plata Torres de la Concordia. Varias actividades, decía, con las instituciones que tienen competencia para estar en los sectores con el fin de concientizar a los conductores y peatones. En el Ecuador, de alguna manera en estos 10 años, se ha elevado el nivel de servicios de la red vial estatal del Ecuador. Y se la conceptúa y se la ubica como una de las mejores en Latinoamérica. Entonces, paralelamente a esa mejora de lo que es red vial estatal, debe ir el asunto sensibilización, cultura, concientización. Que eso realmente nos está faltando. De inmediato nos enlazamos con las cámaras del ECU 911 para observar lo que sucede en las principales avenidas y arterias de nuestra ciudad. 19 horas 10 minutos, estas imágenes son en vivo para ustedes. Y nos encontramos en el parque central. Ahí podemos observar claramente. Con esta imagen no puedo divisar qué avenida es. Si es la avenida Sáchila o la intersección de la... Si es la avenida Sáchila, con la intersección de la avenida Quito. En el parque central. En el parque central de La Concordia. Nos encontramos en el cantón de La Concordia y observamos también que el tránsito vehicular a esta hora de la noche en La Concordia es normal. Regresamos a Santo Domingo y nos encontramos en el redondel de la Y del Colorado. Este es uno de los puntos claves aquí en nuestra provincia donde podemos divisar algunas avenidas principales. En este caso, como la avenida Esmeraldas, observamos también el redondel de la familia y el ingreso o acceso de los vehículos de la avenida 29 de mayo. Continuamos también en este sector y ahí podemos divisar otro punto importante de Santo Domingo como es, aquí podemos observar en la esquina, es donde se aglutinan y se aglomeran gran cantidad de comerciantes como es el inicio de la avenida 3 de julio. Aquí observamos también, estábamos observando el acceso de la vía que ver. Regresamos al corazón de Santo Domingo en la avenida 29 de mayo e Ibarra. Aquí el tránsito vehicular a esta hora de la noche es más abundante. En la calle Ibarra no pasa lo mismo que en la 29 de mayo. Vehículos de transporte urbano y el taxismo también se hace presente en este sector central de la ciudad. Ahora nos dirigimos hacia el redondel del colegio Pío 12 de la unidad educativa Pío 12 a esta hora de la noche siendo las 19 horas 12 minutos y también miramos que el tránsito vehicular no es abundante, más bien es normal en este sector importante de la ciudad. Gracias al ECU 911 que retomamos estas importantes imágenes de la ciudad para poder compartirla junto a ustedes y que puedan observar claramente cómo se desenvuelve el tránsito vehicular en el centro de la ciudad, en la Concordia, para que tomen las medidas del caso y también puedan optar por arterias alternativas en caso de que se encuentre con gran aglomeración de tráfico vehicular. Gracias al ECU 911 nuevamente por estas imágenes en vivo. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, regresamos con más noticias para ustedes. Majestad de Televisión, el canal oficial de la belleza santo domingueña. Continuamos con más noticias. Hombre resbala y cae en el río Tuachi cuando pescaba. Según versiones de uno de sus hijos, a Agustín Miraba le gustaba pescar, pero resbaló y se ahogó en las correntosas aguas del río Tuachi. Hasta este lunes la búsqueda continuaba sin tener resultados positivos desde el viernes último. Su mayor entretenimiento lo llevó a la muerte. Dos veces por semana en su tiempo libre gustaba de pescar y llevar a casa para alimentarse. El río Tuachi era su mayor cómplice, ese que se lo llevó tras resbalar el jueves último, que estaba cumpliendo con su entretenimiento. Lo que pasa es que él ha estado pescando, tenía dos templadores, dos nailos, y él deja un nailo a un lado y se va a pescar, baja al otro lado. Y al pasar al otro lado hay una piedra que se... Ahí se ve claramente que ha pisado en un monte, en una piedra y se resbala. Ahí se cae, se ve que claramente el güey ha dejado. Incluso ha dejado la mochila, ha dejado allí, ha dejado los nailos, unas lombrizas también ha dejado que tenía allí. Y también ha sacado un pescado, también lo ha dejado allá afuera. Entonces ahí la policía también llegó y está la huella clarita allí. Planificado estaba encontrarse con el abuelito agricultor este domingo y disfrutar de una comida amena. Pero todo se terminó y desde el viernes último la búsqueda no cesa, pues aún no encuentran a Agustín Miramá, de 64 años de edad. La verdad que me da mucha pena, mucho dolor, pero yo sé que la vida es así. Ojalá algún día lo volvamos a ver, porque creemos en la resurrección y es posible que lo volvamos a ver. Bueno, él tiene seis hijos, cinco varones y una mujer, yo soy el cuarto de ellos. Y tiene más o menos como siete nietos y unos tres bisnietos. Junto al grupo de operaciones especiales se llenan de esperanza, pero de resignación. Saben que su padre no está con vida, pero desean encontrarlo, verlo por última vez y darle cristiana sepultura. No, la verdad que no, todo tranquilo, no teníamos ningún problema. Mi mamá, al menos con mi mami y mi papá, todos vivían bien, se vivían bien. Con nosotros también igual nos llevábamos, llegaba también a la casa. Y todo bien, o sea, incluso íbamos con mi familia, con mis niñas, íbamos a ir a visitarlo a la casa. Justo ese domingo mismo, o sea, quedamos ya un arreglo entre semanas ya para ir a visitar. Y mi niña, la pequeñita, dice, papi, yo quiero irme a ver a mis abuelitos. Le digo, sí, mi hija, ya vamos este domingo a verla. Pero ya creo que no fue posible, no sé cuándo lo volvamos a ver. Ojalá lo encontremos, aunque ya sabemos que nos resignamos a verlo. Pero ya quizás sin vida, pero queremos siquiera que el cuerpo lo pueda rescatar y poderle ver, sí. Los trabajos del GOE continuarán. Esperan tener resultados, cumplir con encontrar al pescador, al abuelo, al amigo, que dejó ese vacío irreparable entre los familiares, quienes lloran su partida, pero con desespero, solo quieren encontrarlo. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Fernando Ortiz, dirigente del transporte pesado en la provincia, señaló la posición de esa rama del transporte luego del acuerdo al que habrían llegado la semana anterior. Los prefectos de Pichincha y Santo Domingo, donde afirma, estuvieron presentes como invitados. Ortiz estuvo en el segmento Diálogos de El Informativo. La semana pasada fue una semana muy álgida, muy tensionante para el sector transportista de la provincia. Se dieron negociaciones en la ciudad de Quito, entre las prefecturas de Santo Domingo y de Pichincha. Tuvimos la oportunidad de estar presentes, tuvimos la oportunidad de ser invitados personalmente por el economista Baroja. Estuvimos en las dos sesiones del día lunes y del día martes, en la sesión del fideicomiso, que fue la sesión la más álgida que hemos nosotros podido presenciar. Y que realmente estábamos molestos porque no se había cumplido el acuerdo del acta firmado el 25 de abril. Y pues nosotros definitivamente dimos a los señores prefectos una decisión última, que era la que nosotros habíamos adoptado, ante la falta de acuerdo y ante la falta del incumplimiento del acuerdo, más por el gas provincial de Pichincha que por Santo Domingo, que Santo Domingo había planteado ya su posición y que para nosotros era perfectamente claro. La decisión se ha tomado el día jueves en la tarde. Nosotros hemos respaldado el peaje de Santo Domingo, don Osvaldo. Eso hemos sido muy claros. Esa ha sido la posición del sector transportista. El peaje en Santo Domingo y el peaje de Aloak a un dólar por eje, como ha sido la posición. El retiro del peaje intermedio, hemos pedido el desmontaje del peaje de Tandapi, lo hemos pedido, y la reducción de la doble tarifa en Aloak. Esa fue la posición del transportista, indirectamente que eso conlleva a que hemos respaldado la acción del señor perfecto. Mucho gusto me dio, don Osvaldo, mucho gusto me dio el observar como jóvenes del equipo técnico de Santo Domingo, juventud de nuestra provincia, como defienden a la provincia con bases, con estructura, bien definidos. Me ha causado mucha impresión y quiero felicitar al equipo técnico de Santo Domingo. El momento cívico se realizó en la gobernación de la provincia. Esta actividad la hacen todos los lunes en diferentes sitios del cantón, ante la presencia de varias autoridades. Esta vez el momento cívico institucional que ofrece el municipio de Santo Domingo todos los lunes se realizó en las instalaciones de la gobernación de la provincia, en la avenida Abranca Lazzacón y de los Incas. Estuvo presidido por Raúl Quesada, vicealcalde del cantón, en representación del alcalde Víctor Manuel Quirola Maldonado y líder Olaya, gobernador de la provincia. Asistieron además los señores concejales y más autoridades invitadas. En las palabras de bienvenida, Tania Mendoza, intendenta de policía, destacó la iniciativa del municipio de continuar con los momentos cívicos para fortalecer el civismo y los niveles de empoderamiento institucional. En el desarrollo del programa se presentó la estudiante Isabel Santillán, de la unidad educativa Reino de Inglaterra, quien ofreció un poema en honor a la madre. Líder Olaya, gobernador de la provincia, resaltó el proceso histórico que vive Santo Domingo, con sus 50 años de cantonización, trayectoria en la que muchas instituciones públicas y privadas han tenido un rol protagónico en su desarrollo. Por su parte, Raúl Quesada, vicealcalde del Cantón, expresó que el municipio continuará con este proceso de fortalecimiento del civismo en los niños, jóvenes y ciudadanía en general. Destacó la unidad del Consejo Municipal en procura de lograr los objetivos de la institución. Karen León, El Informativo. Conozca al adolescente prodigio que con apenas 11 años domina la chalanería en la categoría adultos. Dentro del festival, se encuentra realizando en la provincia el último fin de semana. Jean-Pierre Zambrano tiene solo 11 años y es un chalán profesional. Un chalán es un jinete de caballos. A su corta edad, Jean-Pierre compite en la categoría adultos y los entendidos en la materia están convencidos que será una promesa nacional. Sí, es un niño que tiene mucho futuro en esta actividad, tiene una caballada muy buena, es un niño que se sienta muy bien y es un niño que le pone mucha atención a las cosas, entonces tiene un gran futuro. Jean-Pierre es un adolescente que aprendió a cabalgar gracias a su padre, Ricardo Zambrano, y juntos participan en ferias locales, nacionales y piensan ya salir del país. A los niños que tengan este sueño de ser chalanes, los invito a participar en estas ferias que hay para que puedan sacar su pasión con los caballos. No falló, fue impecable en todas las pruebas, por eso tuvo el primer lugar. Si se quiere, se puede. Esta es una demostración de lo que puede hacer la pasión y la perseverancia. Con imágenes de Frencabezas, Ángela María Ceballos, El Informativo. Las candidatas a Reina de Santo Domingo estuvieron presentes en el evento denominado La Mamá de las Fiestas, organizado por el GAD Municipal el anterior fin de semana. Las aspirantes a la corona disfrutaron de la serenata dedicada a las madres que ofrecieron las hermanas Mantilla, Isabel, Triopanvil y otros artistas. Las guapas chiquillas interactuaron con el público y se ganaron los aplausos de los asistentes. La gala para elegir a la nueva soberana será el próximo 17 de junio y Majestad de Televisión es y será el canal oficial de la belleza santo domingueña. Agazajo, en el Día de la Madre, conmovió a homenajeadas en diferentes sectores de la ciudad. El patronato municipal brindó una serenata a las mujeres en el mercado 17 de diciembre, recinto ferial, centro comercial 30 de julio, hogar de ancianos Santa Ana y San Joaquín y centro de detención provisional. A ver, de mi parte un feliz día a todas las mujeres y a todas las madres trabajadoras como nosotras, igual a las que están por ser madres también, que tengan un lindo día, lindo día y mes de las madres. Padres de familia piden que no se reubique a sus hijos en la unidad educativa Alfredo Pérez de Chiriboga, a la Escuela del Siglo XXI de la Urbanización Ciudad Verde. Justifican su reclamo diciendo que la unidad educativa donde pretenden enviarles está lejos de su domicilio. Carteles con mensajes de indignación firmes al gritar dentro de las instalaciones del Distrito 1 de Educación, pues dicen estar reclamando un justo derecho, pese que fueron apaciguados por la Policía Nacional. Reclaman que sus hijos tendrán que ir a la unidad educativa de la Urbanización Ciudad Verde, cuando ellos viven en la cooperativa La Cadena. De la escuela Alfredo Pérez Chiriboga, no queremos que la escuela se mueva de ahí a ninguna parte, queremos que quede en La Cadena, eso es lo que nosotros los padres de familia a la Ciudad Verde quieren mandar. ¿Qué pasa ahí? ¿Está un poco lejos? Está lejos, los padres de familia caminando, un adulto se hace 45 minutos, peor un niño. ¿Usted cree que un niño va a caminar como un mayor? No, es cierto que no se puede. La unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga fue construida por sus moradores y dicen que hay suficiente espacio y las aulas son cómodas, que se quedarán ahí, pues muchas veces ni para la colación de los menores se tienen los padres de familia, peor van a tener para pagar un recorrido. Bueno, mi inconveniente es que adentro de la Ciudad Verde nos tiene totalmente prohibido la entrada a La Cadena y es demasiado lejos. La escuela está situada en una parte que hay monte de un lado, monte del otro lado y la urbanización está en crecimiento, pero llegará todavía a cuantos años. La escuela está situada en un hueco, en una zanja. En un día que llueva fuerte, eso se inundará totalmente. Las escuelas aparentemente son armadas por material que casi no sirve, tal vez un año, dos años se dañará. Y la escuela, en cambio, que tenemos nosotros es de hormigón armado, bloque, muy bien trabajada. Esperaban hablar con la directora, pero justificaron que la principal no estaba en la dirección, pero ellos continuarán hasta que se llegue a un acuerdo. Además, sostienen que las escuelas nuevas o denominadas siglo XXI no son cómodas y que el calor es principal problema, sabiendo que son más de 40 menores los que se educan por aula. No, no han sido atendidos por nadie de ahí. Sí, solamente dicen que la escuela va a cambiar para la ciudad verde y es una ciudad privada que no nos permiten entrar. Y además hay mucha gente pobre que no se tiene, ni para la colación de los niños, peor para una buseta. Y también el peligro que queda para allá porque es demasiado lejos. Están dispuestos a colaborar, pero en la escuela de la cadena, que visitarán todos los días el distrito hasta ser escuchados y que se quite la idea de reubicación de los menores. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Colectivo GLBTI presentó su cuarta agenda por sus derechos de inclusión. Sus actividades iniciarán el miércoles 17 de mayo y culminarán el 25 de junio. Los biopolímeros es uno de los temas que el colectivo GLBTI promocionará con fuerza, pues considera innecesario concienciar a la gente para que deje de usarlos, ya que son peligrosos para la salud, causando deformaciones o la muerte. Tenemos un taller con el Ministerio de Salud Pública 23 de 02 sobre el uso inadecuado de biopolímeros. En este taller se va a dar a conocer sobre la eficacia de diferentes especialistas en temas del uso de los no biopolímeros para que las chicas trans tengan una mejor salud y para que no estén exponiendo sus vidas al peligro. Y el 14 de junio tenemos el video sobre el mal uso de los biopolímeros. El Distrito de Salud y la Defensoría Pública también formarán parte de estas actividades, que serán celebradas en honor al colectivo GLBTI. En el Cineforo, que es para la inclusión y buen trato de la diversidad sexual, que se va a realizar el sábado 20 de mayo a las 3 de la tarde, en la Casa Comunal Cielito Lindo Cristo Vive, va a formar parte también la Defensoría Pública de esta actividad y en la cual vamos a dar a conocer todos los derechos que tienen todas las personas y en especial el grupo GLBTI, el colectivo GLBTI. Nosotros vamos a realizar un taller sobre el tema de biopolímeros, que todavía sigue siendo de pronto un mito entre nuestra ciudadanía, todavía tenemos casos que se están usando este tipo de productos. Nosotros lo que queremos hacer con este taller es concientizar en la ciudadanía y poner un granito de arena en la prevención del uso de este tipo de sustancias que tanto daño hacen a la salud. Estos eventos son realizados con la finalidad de defender sus derechos y buscar la inclusión, de manera que la ciudadanía aprenda a ver a las personas homosexuales como iguales. Culminará la agenda el 28 de junio, que se celebrará el Día del Orgullo Gay, que es también conmemorado por una muerte que hubo en la década de los 60, en la discoteca Stonewell, donde murieron muchos compañeros, porque murió una cantante que era ícono para nuestra comunidad. Entonces, en ese entonces, por reunirse, hubo una masacre, donde murieron muchos compañeros y compañeras homosexuales, y desde ahí a allá se viene celebrando todos los años. Además, invitan a la población a acompañarlos en su celebración este 24 de junio, con imágenes de Darío Intriago, Karim León, El Informativo. Gracias a quienes nos miran y escuchan a través de nuestra página www.majestade.tv. Ingenieros civiles celebrarán su día con cinco conferencias. Rodrigo Naranjo, presidente del Gremio de Profesionales, indicó que las exposiciones en las que participarán ponentes de importantes empresas relacionadas con la construcción en el país serán gratuitas y serán de libre acceso. Este ciclo de conferencias que empieza el día 19, viernes 19, y termina el día jueves 25, sea dirigido y motivado como el colegio, como un ente integrador entre los profesionales y la gran empresa que fabrica, distribuye materiales de construcción. Hacemos la cordial invitación a los ingenieros civiles, afiliados y no afiliados, de la provincia o no, del país entero, a los arquitectos, al gremio de albañiles, a los ingenieros mecánicos, a los ingenieros agroindustriales, y a la ciudadanía en general, que tengan el deseo de conocer y tener información y un acercamiento con estas empresas, hoy nosotros lo estamos facilitando para que en el laxo de estos cinco días, las personas puedan acercarse, venir, y aparte de eso, van a recibir la información detallada de todos los productos, van a recibir souvenirs que van a entregar las empresas, y adicionalmente, al final de cada conferencia, se van a entregar regalos sorpresa. Bayron Rengifo, promotor deportivo comunitario, estuvo en el segmento diálogos de El Informativo, para darnos a conocer por menores, sobre la organización del Campeonato Nacional de Patinetas, el evento se realizará el primero de junio, en el Parque de la Juventud, por las festividades de cantonización. Canales referenciales en Santo Domingo, que nos han apoyado para poder visibilizar nuestro deporte, ya que en otras ciudades se ha visto un gran crecimiento, por ejemplo, en Guayaquil, en Quito, ha habido la construcción de skateparks, son lugares destinados para este tipo de deportes, que además brindan un lugar apropiado, para que las familias puedan llegar, puedan ver a los chicos, lo que queremos hacer nosotros, es que la gente vea que somos gente de bien, que no somos mamarrachos, que no somos borrachos, que no somos drogadictos, va a ser un concurso nacional de skateboard, donde hemos invitado al primer skater del Ecuador, el skate nació en las Carmelitas, en Guayaquil, en 1973, y de ahí se ha propagado por todo el Ecuador, hasta el día de hoy, que se ha masificado, las categorías serán, niños, mujeres, el mejor truco en la rampa, y el mejor truco en la caja, de deslice. Estados Unidos dice que Siria usa crematorio, para ocultar matanzas, el régimen sirio instaló un crematorio, en una prisión militar, para destruir los restos de miles de prisioneros, que han sido asesinados, según denunció el lunes, el gobierno estadounidense. Estados Unidos acusó a Siria el lunes, de construir un crematorio, en una cárcel militar, para destruir los restos de miles de prisioneros, ejecutados. Comenzando en 2013, el régimen sirio, modificó un edificio, dentro de un complejo de Zaidnaya, para albergar lo que creemos, es un crematorio. Aseguró que hasta 50 personas, son ahorcadas por día, en esa prisión. Aunque las muchas atrocidades, del régimen sirio, están bien documentadas, creemos que la construcción, de un crematorio, es un esfuerzo para cubrir, las matanzas que ocurren, en la prisión de Zaidnaya. La información llegó a Washington, a través de agencias humanitarias creíbles, y de la comunidad estadounidense de inteligencia, según dijo Jones. Oposición bloquea calles en Venezuela, en plantón contra Maduro. La oposición de Venezuela, bloqueaba importantes vías de Caracas, y otras ciudades del país, al comenzar el lunes, su séptima semana de protestas, con la que exigen la salida, del presidente Nicolás Maduro, por la grave crisis política, y económica en el país. Miles de opositores venezolanos, bloquean el lunes importantes vías de Caracas, y otras ciudades del país, en el inicio de la séptima semana de protestas, para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro. Los manifestantes acamparán en la autopista Francisco Fajardo, al este de la capital, hasta las 19 horas locales, y no se descartan nuevos brotes de violencia, con las fuerzas de seguridad. Yo particularmente pienso que todo esto ha dado mucho resultado, porque al principio la gente, veníamos pocos, ya somos muchos, y vamos a ser todos. Las protestas opositoras exigen elecciones generales, como salida a la grave crisis política y económica. Los contrarios al gobierno, también rechazan la convocatoria de Maduro, a una asamblea nacional para reformar la constitución. Demostrar la fuerza, demostrar que estamos organizados, a demostrar que somos mucha gente, muchos venezolanos, muchos ciudadanos, porque aquí estamos todos los ciudadanos, indiferentemente de partidos políticos, si somos de una ONG, si somos sociedad civil individual. Desde el primero de abril, las protestas opositoras en Venezuela, han dejado 38 muertos, y cientos de heridos y detenidos, de los cuales, según organizaciones de derechos humanos, un centenar está siendo procesado, por tribunales militares. Evacuación a Idlib, el régimen sirio cerca de controlar Damasco. Civiles y rebeldes evacuados del distrito de Damasco, llegaron el lunes a un campamento temporal, en la provincia de Idlib. El régimen sirio retoma el control de la región, mientras la ONU guarda esperanzas, ante un mayor compromiso de la administración estadounidense, para solucionar el conflicto. El régimen sirio está a punto de restablecer su control sobre Damasco. Civiles y rebeldes evacuados de tres barrios que estaban en poder de la oposición, llegaron el lunes a un campamento temporal en Idlib. Con este avance, los insurgentes renuncian a su objetivo de apoderarse de la capital. El régimen se ha consolidado, gracias a las fuerzas extranjeras rusas e iraníes, según afirmó AFP, la dirigencia del Ejército del Islam, el grupo rebelde más poderoso en torno a Damasco. La violencia ha disminuido con el acuerdo firmado el 4 de mayo en Astana por Rusia, Irán y Turquía, que crea cuatro zonas de distensión en Siria para facilitar una tregua, aunque sin mencionar la capital. Tras seis años de conflicto, destrucción y desplazamiento de la población, la ONU confía en una pronta aplicación del Plan de Paz para Siria. Estoy motivado por el creciente compromiso, el creciente interés de la administración estadounidense para lograr una desescalada, una reducción en la violencia y la posibilidad de una implementación completa de la 2254. Lo estoy. I am. De Mistura agregó que las pláticas podrían continuarse durante las celebraciones del Ramadán, que inicia el 27 de mayo. Un conservador moderado nuevo primer ministro de Francia, el nuevo presidente francés Emmanuel Macron, nombró el lunes primer ministro al diputado conservador moderado Eduardo Philippe. El diputado conservador moderado Eduardo Philippe es el nuevo primer ministro de Francia. Fue designado el lunes por el flamante presidente Emmanuel Macron. Con la elección de este diputado conservador, Macron intenta atraer a la derecha y obtener así una mayoría en junio en la Asamblea Nacional, donde quiere impulsar las reformas liberales y sociales que prometió durante su campaña. Junto al primer ministro saliente, Bernard Kasnev, Philippe aseguró que es un hombre de derecha y que el interés general debe prevalecer sobre todo compromiso. Usted ha dicho que es un hombre de izquierda. No tenía dudas de eso. Resulta que yo soy un hombre de derecha, lo que no le sorprenderá. Y sin embargo, igual que a usted, yo sé que aunque usted es un hombre de izquierda y yo, un hombre de derecha, nos tenemos mutua estima. El martes debe ser anunciada la composición del nuevo gobierno francés, un nuevo test para Macron, elegido con un proyecto ni de derecha ni de izquierda, tras una campaña que sacó a la luz profundas fracturas en el país. En otro ámbito de la información internacional, el presidente chino contra el proteccionismo. El presidente chino, Xi Jinping, se presentó el lunes como un baluarte contra el proteccionismo ante un grupo de jefes de Estado reunido en Pekín para celebrar su proyecto de nuevas rutas de la seda. Cerca de 30 dirigentes mundiales, entre ellos los presidentes de China, Rusia y Turquía, rechazaron el lunes cualquier forma de proteccionismo. En un encuentro en Pekín para celebrar el proyecto chino de nuevas rutas de la seda, el presidente chino, Xi Jinping, señaló que la globalización afronta vientos contrarios. Y se presentó como un baluarte contra el proteccionismo. Aún queda un largo camino por recorrer, porque las nuevas rutas de la seda es un proyecto de largo plazo. Es importante que todas las partes trabajen más juntas si queremos que el plan se vuelva realidad y siga dando resultados tangibles. Xi lanzó en 2013 la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, un conjunto de proyectos de infraestructuras que tiene como objetivo acercar hacia Europa y África, al igual que las caravanas que cruzaban Asia Central durante la antigüedad. El mandatario está dispuesto a invertir mucho dinero en el plan. El domingo anunció una partida de más de 120.000 millones de dólares para los distintos proyectos, vías de tren, puertos o parques industriales, y en los que participarán unos 60 países.